Tú eres el reino, Tú eres la lorada, Tú eres el fin, Tú eres el camino, Tú eres el reino, Tú eres el reino, Tú eres la fortuna, y 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 aquí en la tierra es íntimo, amigo íntimo, de la esposa o de la novia o del novio, pues usted puede ser invitado, pero si no, se invita que no va. Entonces vamos a hablar de tres puntos, que es el primero, la primera invitación, el segundo, la nueva invitación y el tercero, la inspección final. Así que vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra. Gloria al Señor. Aleluya. Ustedes saben quién fue primero, o sea, a quién Dios les dio esta invitación. Un hombre. Ya lo hemos estudiado también aquí. Hemos hablado mucho de ese pueblo amado de Dios. Amén. Udá fue el primero que fue avisado, que fue invitado con todo el amor. Pero ¿qué pasó con esa gente? Gloria a Dios. Primero fue invitado porque por el primer que predicó en el Nuevo Testamento Juan, el Bautista. Después vino uno mayor que él, que fue ¿quién? Jesús. Y después vino otro que él dejó. ¿Quién fue? El Espíritu Santo. Y luego del Espíritu Santo también descubrió nosotros, los discípulos, los testigos que realmente él está. Aleluya. Entonces, él hizo mucho énfasis en esa invitación porque pidió muchas personas a decirle, a decirle, a decirle, mira, no te queden. Ven. A la fiesta. Dios le da una segunda oportunidad. Vamos a ver, en el versículo 4 al 6, que dice, esto implica un gran sacrificio. Dice, entonces dio a otros sirvientes a decirle, la fiesta está preparada. Wow. Se han matado toros. Y las fiestas engordadas. Y todo está listo. Todo está listo. Ven. 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 Pero las personas a quienes habían invitado no hicieron caso y siguieron su camino. Uno se fue a su granja y otro a su negocio. Otra ganaron a un mensajero. Nos insultaron y yo le enviaron. Gloria al Señor. Santo Dios. Dios les da esa segunda oportunidad. Envía otra vez a invitarlo. Porque ya había un sacrificio que él había dado a su poder. Gloria al Señor. Él envió. Ya había gastado todo. Dice aquí. Había matado. Reces. Y muchas cosas más. Gloria a Dios. Dios. Todo estaba prevenido. Dispuesto. Dispuesto. Listo. Preparado. El mensaje fue de gracia. Cuando él dijo, vení. Vengan a la banquete. Eso fue por misericordia. Por gracia. Aleluya. Pero ellos, aferrado a su idea, sin hacer caso, fueron indiferentes y también fueron materialistas. ¿Por qué materialistas? Porque vinieron. Se fueron para su negocio. Para su trabajo. Hicieron casualizo. No quisieron ir a la fiesta. Y él dijo, bueno, me cae bien entonces. ¿Verdad? Pero también, ellos fueron también fanáticos. Que es una persona fanática. Los que defienden una creencia sin respetar la creencia de los demás. Ahí en el versículo 6, ustedes lo van a ver. Ellos fueron fanáticos. Desecharon la fiesta de amor y paz que el Señor le había preparado. Ese rey le había preparado. Y entonces lo hicieron ellos, pues, que agarraron y mataron a los que han enviado, a los que llevaron el mensaje, a los mensajeros. Lo dijeron al Señor. Lo insultaron y lo mataron. Entonces ellos fueron fanáticos. Todo listo, ¿verdad? El Padre estaba listo para recibir. El Hijo para perdonar. El Espíritu Santo para sacrificar. Los ángeles para gozar. La gracia auxiliar. Ustedes saben que nosotros prácticamente entramos como esta gente que están ahí. Los que fueron después convidados. Los que fueron convidados después porque vieron que estaba toda la comida ahí. Y se iban a perder. Entonces vamos a invitar a los vecinos porque hay que comprársela. Gloria al Señor. Aleluya. Pero también lo dejaron la Biblia para instruir. Gloria al Señor. Pero si usted no quiere estar bien vestido, bien galardonado, no quiere asistir a la fiesta, pues hay un resultado. ¿Cuál es? El gran castillo. aquí dice, en el siguiente. El rey se puso furioso y envió a su ejército para destruir ¿a quién? A quien? A los que habían matado a los mensajeros. Aleluya. Este es el castigo. Si usted no quiere una ropa, me despise con la ropa adecuada para ir a la boda. Porque ahora últimamente, mis hermanos, usted invita a una gente, si usted no le pone la invitación en el código de vestimenta, fácilmente le llega en una bermudita, con un hotel y en una otra mañana. Los hombres. La mujer con un vestidito por aquí, que ya antes estaba y una chancletita por abajo del suelo. Entonces si usted fácilmente no se viste, como debe de estar vestido, porque aquí está la Biblia para esa indicación. El código de vestimenta, quien está ahí en la Biblia. De cómo usted tiene que estar vestido. Sin mancha, sin arrugas. Aleluya. Vestido como él lo vistió desde el principio, con un lino fino. Finísimo. Pero en segunda invitación. La segunda invitación es en el segundo dos. La segunda invitación es en el ocho. ¿Qué dice? Y les dijo a los sirvientes. La fiesta de boda está lista. Que las personas a las que invité no son dignas de tal honor. No son dignas de tal honor, ¿eh? Aleluya. Pero ahora salgan a las esquinas de las calles y inviten a todos los que ustedes vean. A todos, a todos, a todos los que ustedes vean. Invítenlo. Ahí entra. Entonces los sirvientes llevaron a los que pudieron encontrar. ¿Tanto es que? A cualquiera. A buenos y a malos. Ah, pero que esa gente. Dios mío, pero ellos se casan desde las cosas. Eh. En la calle. Matan, roban. Eh. Coge con una arena. Coge con una arena. Y todo eso. Y entonces vienen y llegan aquí a, 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 a. Alguien crece tanto. O sea, hay gente. No sé. Hay gente que dice en eso. Pero él dijo, claro. Inviten a todo el mundo. Inviten a todos ustedes que aparezcan por ahí. Invítenlo. Invítenlo. Vamos a ir más para adelante. Porque esa es la invitación de gracia. La que Dios nos ha entregado. Inviten a todos los demás. A todos los que aparezcan por ahí. Vuelos y mal. Entonces esa es la invitación de gracia. Así lo reconoció Pedro también. Habló con el gentil Cornelio. Los gentiles. Vamos a ver. En Hechos 10, 34, 36. Búsquenlo por ahí. Lo leen rápidamente. Amén. Gloria a Dios. Entonces Pedro abriendo la boca dijo. En verdad comprendo que Dios no hace asesor de su Señor. Sino que está en el cielo. Hablado de que le teme y hace asesor. Dios es mío. Dios no hace asesor de su Señor. Anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de Dios. Dios no muestra favoritismo con nadie. Porque lo de en directo estaba como es claro, como un zorro. No estaba tomando de cuenta para la invitación. Pero él no hace asesor de persona. Ese fue el primer gentil que se convirtió. Gloria al Señor. Ahí se ve claramente que Dios no muestra un favoritismo con nada ni nadie. En cada nación él acepta. Dice aquí en el que en cada nación él acepta. A los que le temen y hacen ¿qué? Como un reto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel. Que haya paz con Dios. Por medio de Jesucristo. Quien es el Señor de todo. De todos. Aleluya. Judá. Sabemos de que no ha sido desechado. Pero perdió. Perdió su oportunidad de testificar de quién es el gran yo soy. ¿Quién es el gran yo soy? Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Santo Dios. Solo a los niños míos son tan satiados. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. El rechazo y la oposición de los primeros no se perdió tanto en la fiesta porque nadie es imprescindible. Si usted no está, viene otro. Si yo no estoy predicando aquí. ¿Usted está bajo una persona aquí? ¿Cuál es? Gloria al Señor. Entonces, esa fiesta, esta boda, no se canceló. Además de que había, de que hay un gasto. Jesús sacrificado por nosotros. Hay un gasto. Por tal razón, no es verdad que el Señor va a cancelar esa boda. No la va a cancelar porque todavía hay algunos perdidos por ahí que tenían que estar aquí. No. Él no la va a cancelar. Gloria al Señor. En Hechos 2.38. Vamos a ver qué dice ahí. En Hechos 2.38. Gloria al Señor. Amén. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el nombre del Espíritu Santo. El 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos enseñaron nuestro Dios y amados. Amén. Ustedes escucharon a él y también nos han leído en su Biblia, ¿verdad? Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a escuchar. Sí. A mí me gusta esta versión particularmente porque aquí te lo dice tan claro, tan llaro que tú dices que ok. Miren lo que dicen aquí en esta versión. Cada uno de ustedes debe de arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, de sus pecados, de nuestro pecado. Entonces recibirá el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todo lo que han sido llamado por el Señor nuestro Dios, nosotros debemos de arrepentirnos totalmente de nuestros pecados. Si uno de nosotros dice, bueno, yo no soy pecadora, no, yo no soy pecadora, y entonces está pecando doblemente, se le cuenta, porque usted está haciendo al Señor mentiroso, porque fue el que lo dijo, que todavía, que nosotros somos pecadores, todavía en el vientre de nuestra madre, nosotros no hacemos lo que vamos a explicar, imagínense usted, estamos aquí en esta tierra viviendo tantas cosas chulas y hermosas que hay en el mundo, hay esos hermositos que están ahí, que a veces me hace la patita a uno, o que hay que mira, a veces el grupito que estaban haciendo unos chistes en rojo, y nosotros comentamos, reímos, pero no. Gloria al Señor, tenemos que tener cuidado, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Oh, gloria a Dios, canto Dios. Estos versículos hablan de la misión del Espíritu Santo con su iglesia. Los que desecharon, probaron que no eran dignos, no eran dignos, y en el versículo ocho, que es lo que dice, que no son dignos, ¿verdad? Dicen, y les digo lo siguiente, la fiesta de la boda está lista, y las personas que invitan no son dignos de este talón, de esta fiesta, de este manjar que yo le he preparado, no son dignos de eso. Gloria al Señor. Pero, ¿por qué es que no somos dignos? En primer lugar, ocupaciones fuera de lugar, como ya había hablado, ocupaciones que no le agarran a Dios, que quitan el tiempo de Dios, que no, no se le da la potencia a Dios. Alimentándose de la carne y del mundo. El segundo, odio al que llaman, hace que maltraten a los mensajeros. Odio al que llaman. En el versículo seis, que maltrataron, abusaron, a veces nosotros predicamos el evangelio y creemos que a nosotros, no, señores, estén quietos. Que hagan así. A todos los que decían por ahí. Eso es al mensaje de Dios que ellos están pisoteando. Ellos maltrataron y mataron. En el seis. Mataron y insultaron a los mensajeros. Para que ustedes no se sorprendan cuando uno, que usted quiera predicarle, que usted le predique. Y digan, no, 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 todavía no hay tiempo. No, no, yo no quiero eso. Me quedo conmigo. Bueno, no se preocupen. No se estuve. Entonces, tercero. Los que han entrado en la iglesia sin haberse arrepentido. ¿Cómo? ¿A lo dejan? Llevaron a todos lo que pudieron. A todos, buenos y malos. Aquí usted no se sorprenda. Lleve todo el mundo, pero también que se vaya todo el mundo. No se sorprendan. No se sorprendan, porque llegan muchas personas que no están en el plan, no están en el propósito de vida. Pero es necesario de que ellos estén. Es necesario. Pero tiene que vestirse como debe de vestirse si usted quiere permanecer en la boda. Si usted quiere entrar a esta gran fiesta, debe de vestirse adecuadamente para una boda. Gloria al Señor. Y nuestra invitación está en la boda. Nuestra invitación, nuestro código de vestimenta está ahí. Gloria al Señor. Porque quiere él, ahora bien, en el siglo XI, y hace una inspección, un registro, un control. ¿Verdad? La invitación. ¿Qué es lo que dice? En los niños, tu mano, 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 tu mano. Señor. No niños, no esto, a que todos tenemos que estar en blanco, que todos tenemos que estar bien bañaditos, bañaditos. Gloria al Señor. Entonces, por favor, vamos a ver si usted, si usted califica toda esta explicación. En el versículo 11. Que dice, cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre en un estado de silla propiamente para una boda. Gloria a Dios. Ahí está un contraste con los que no quieren y con los que entran a su manera. Yo no quiero decir algo a Dios, algo a Dios, algo a Dios. Pero a mi manera. ¿Eso es lo que dice la palabra? Dios quiere que uno le sirva a su heredad, porque es bonito, un evangelio bien hermoso. Nosotros quedamos con todos los pichones. ¿Sí? Ay. Porque es que la amiga dice que si uno no se borracha, uno también. Solo borracho. Solo borracho. Entonces una cervecita. Me importa, no sé. ¿Por qué que yo me borracho con un vasito de cerveza? Ay, ay, ay. Pero un poquito de levadura, ¿qué? Contamina toda la masa. Toda la masa se hace así. Se hirta. Se hirta. Se hirta por todos los lados. Cuando ya usted se venió más ahí. Eso va para arriba. Olvídate de eso. No es que por parte de que, ah, no, que este se quedó bajito, que el otro. No. Venga eso de colchón. ¿Y usted le ha echado la levadura? Si usted no le echa levadura, ¿qué queda igualito? No crece. Entonces, por tanto razón, a veces, esa cosita de levadura, esa cosita de alcohol, que es rico al paladar. Es rico el paladar. Pero cuando usted comienza y le, 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 es simplemente, dice cosas que no tiene que decir. Gloria al Señor. Entonces, no es a tu manera, dice, al hermano que está en tu lado. No es a tu manera. No. Es a la manera de Dios. No es a nuestra manera. Porque es muy bueno y muy bonito. Pero ya casi, ya casi, 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 casi se acerca ese registro, ese control. El mismo rey en persona va a ver si usted califica con el vestido que quiere que usted tenga. Que lo leímos en la conferencia. ¿Verdad? Un vestido de qué. Se vino. Se vino. Se vino. Se vino. Se vino. Se vino. Vamos a ver. Porque él viene. Él dice en el versículo 11. Al 12. Amigo. Le preguntó. ¿Cómo es que estás aquí sin un troco de voz? Pero el hombre no tuvo respuesta. Número uno lo descubrió. Entonces, ¿qué dijo? No pudo decir nada. No pudo decir nada. Porque él sabía que no estaba adecuado. No estaba con la ropa adecuada para entrar a ese banquete. O sea, que todos podemos entrar. Pero al final, hay una inspección. Así que asegúrate de que también está bien metido. Para que no lo saquen y le hagan pasar vergüenza. Porque está en una boda, señor. Y que lo saquen por ahí. Como dice aquí. Que lo agarraron y lo asocaron. Ahí, ahí, ahí. Lo ataron de pie y mano. Santo Padre de la gloria. Fue descubierto. Fue interrogado. Pero también fue. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo para interrogar? Yo no podía hablar. Aunque sea justificado. Pero que no podía porque es el rey. Es el rey. La máxima autoridad. Es que aún no tiene que enmudecer. Cuando el padre te habla. Y te corrige. Y te cuestiona. Si tú no tienes nada. Es que algo está mejor. Porque él conoce el corazón. Es que algo. Entonces, después, ¿qué pasó? Entonces, el rey dijo a sus asistentes. Ándenlo de pie y mano. ¿Y de qué? Arrógenlo. Arrógenlo. ¿A dónde? ¿Por qué lo arroguen? Para las tinieblas. Para las tinieblas. Para las tinieblas. Aleluya. La seguridad. Santo Dios. Entonces, tú has rogado. Descubierto. Interrogado. Y él no tuvo palabra. Tuvo que callarse. Y los sacaron de la ropa. No todos los de la iglesia. Los de la iglesia. Los que somos aquí iglesia. Los que estamos visibles. Los que estamos aquí. Aleluya. Somos acertados. No todos somos acertados. Vamos a ver en Mateo 7. 7.21. Aleluya. Gloria al Padre. Santo Dios. En el 22, dice. El día del juicio. Muchos me dirán. Señor. Señor. Profetizamos en tu nombre. Expulsamos el monstruo en tu nombre. E hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé. Nunca los conocí. Aleluya. Háganse de mí. Ustedes que violan las leyes de Dios. No va a tardar el mandado. Ustedes que violan las leyes de Dios. Más claro todavía. Es lo mismo. Es lo mismo. Pero más claro. Si usted no se lleva a los mandamientos que el Señor ha enviado a su iglesia. No va. No va. Como decía Franke. León. ¿Cómo es? Que no pasen así los brazos. No pasa. No se. No todos. Los que estamos aquí lamentablemente. Pero quiera Dios que tiene un todo en la vida de tu nombre. Aleluya. En esta gran fiesta. De que estemos. Aleluya. Adorando al Rey. Si usted. Todavía le falta un. Un gorrito. Un. Una cosita adecuada. Un que de popas. Gloria al Señor. Para que podamos. Entrar. A esa gran fiesta. Gloria a Dios. El vestido representa la justicia de Dios. Vamos a ver que vestido. Que vamos a hablar. En Isaías. Sesenta y uno. Diez. Sesenta y uno. Diez. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sesenta y uno. Perdón. ¿Es el mayor deal? Ok, sí. ¿Qué? ¿Qué dice? Aleluya Santo Dios Vistió con qué ropa Con la ropa de qué Salvación Vestido Como un novio vestido para su novia Y Oh, una novia Con sus uñas Y él, el vestido Este representa La justicia de Dios Que nos está cubriendo a cada uno De nosotros Aleluya, porque él no se Les cuida De sus hijos Él siempre está presente Él siempre está al pendiente Mira, te falta algo Cuando nosotros vestimos A los niños, aleluya Nosotros lo ponemos Adecuado a la educación Aleluya Nosotros mismos No adecuamos a la oración Entonces Dice el Señor Me llené de alegría En el Señor Me llené de alegría En el Señor Mi Dios Pues Él me dio Un ropa de salvación Y me volvió En su mando De justicia Soy como un novio Vestido para su Boda Con una novia Con una novia Con sus monjas Cristo Fue hecho pecado Para nosotros Para que nosotros Fuesemos hecho justo Él cargó Con nuestras dolencias Con nuestros pecados Se estaba derrumbando Hasta tal punto Nosotros Queremos Agradar a Dios En todo tiempo Ahí El Espíritu Santo Nos cubre Aleluya Gloria a Dios ¿Qué tenemos que hacer Para ir a la gran fiesta? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a ver Recibir la invitación De gracia Estar vestido de boda Adecuadamente ¿Qué es lo que usted dice? Como Dios manda Como Dios manda No como Dios quiere La verdad que no Es la prueba No es como Dios quiere Es como Dios manda Entonces Eso tenemos que hacer Tener Tomar esa invitación De gracia Que fue por su gracia Oye Una gracia inmerecida Prácticamente Y el Señor Me llamó Y me dio todo O sea Vamos a recibir Esta invitación Ponernos De vestido Adecuado Para una moda De vestido No lo que nosotros Quedamos No, no, no Vamos a vestir Adecuadamente Para poder entrar A esa gran fiesta De nosotros Los cristianos De angélicos Aleluya Que buscamos Agradar al Padre En espíritu Y de verdad Como Él quiere Aleluya Este aleluya Despediré Gloria Señor Gloria Agradecimientos Ya saben Bueno Amado mucho En frente A Dios A la gloria Así que Preparemos Amén Amén Gloria a Jesús O sea Una cintena Que también Nos da la fiesta Para nosotros Con el estilo De todas Las almas De Dios Para que ustedes No vayan a pensar Que solamente Cubrirse con la ropa Gloria En el nombre del Señor Porque a veces Andamos bien vestidos Físicamente ¿Sí o no? Y Espiritualmente Andamos desnudos ¿Se entiende? Desnudos Hermanos Por eso bueno Me vamos a ver Atención Pues Yo hoy día Mucho De las almas Esperarla Y la palabra De Dios Son nuevas Cada día Cada mañana Vestido de todas Las armaduras De Dios Aleluya Gloria En el nombre De Cristo Y si usted Busca Esa lista Donde le va a hablar Del vestido De las armaduras De Dios Lo menos Que vamos a mencionar Es el trago No lo va a encontrar ¿Cuánto Ha leído ahí? Pueden buscar Hermano Para que se termine Recuerden Es una confirmación De vestido Gloria a Dios Vestido de todas Las armaduras De Dios Gloria al nombre Del Señor Porque desarmado Hermanos No vamos a ganar Esta batalla Gloria al nombre De Cristo Bendito el nombre De Dios Para siempre Claro está Hermano Que se cura Gloria a Dios No es que se viste Con pudor Gloria al nombre De Cristo Pero para Entrar La boda Del cordero La boda Del Señor Van a ver Que está vestido Con la armadura De Dios ¿Puedo leerle Mamá Margarita? Con eso vamos a cerrar Vestido de toda Armadura De Dios Para que podáis Estar firme Contra las Deshechanzas Del diablo Porque no tenemos Lucha contra Carne y sangre Sino contra Principados Contra Contra Contestades Contra Gobernadores De las Tinebras De este siglo Por tanto Por tanto Tomar toda Armadura De Dios Para que podáis Resistir El día El malo Viento Acabado Todo Estar Firme Aquí habla De toda La La Escucha Las armaduras Vestidos Dice aquí Sobre todo Estamos firmes En el Vuestro Globo Con la Verdad Vestido Con la Coraza De Justicia Y Calzado Los Pies Con el Apresco Del Evangelio De la Paz Pero Sobre todo Tomar El escudo De la Fe Con que Podáis Apagar Todos Los Tratos Del Fuego Del Marese Amén Por favor Dariana Quítame Ese Fuego Esa Niña Así Que En esta Mañana Usted Se va a dar Cuenta Busque ¿Cuánto Usa ¿Cómo Que se Dice Papá Duble Si ¿Cuánto Lo Busca Busque El Significado De Cada Una De Esas Herramientas Busca Lo Que Vamos A Preguntar ¿Cuánto Es el Significado De Cada Una De Esas Ropas Que Usted Se va A Poner De Esas Zapatos De Esa Busta Ver El Señor Que Ya Le Manda Lo Que Yo Acá Porque Si Usted No